Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista, TEA, son un grupo de afecciones caracterizadas por algún grado de alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje. La mayoría de los casos, los TEA, se manifiestan en los primeros cinco años de vida. Que haya una toma de conciencia, el mensaje que se le hace llegar a la sociedad sobre la tolerancia, la inclusión y el respeto para las personas con autismo. El hecho de reconocer las necesidades de estas personas y que realmente tienen derechos inherentes que por constitución les corresponde. Entonces el mensaje es ese, inclusión, tolerancia y respeto para las personas con autismo en El Salvador. La presidenta de ASA, Anadelmi Álvarez, mencionó que el reto más grande que buscan superar es la exclusión. Un llamado a las autoridades competentes para que haya una toma de conciencia de estas necesidades y se haya apertura en todas las áreas del desarrollo humano en nuestro país. Karen de Salazar ha trabajado durante muchos años junto a su hijo para superar las limitaciones que tiene por el autismo. No es fácil, debemos empezar por nosotros primero como adultos, verdad, para poder ayudarle al niño. Sin embargo, con mucha felicidad nos explica que su hijo se ha integrado con normalidad a un centro de estudio, una oportunidad que no a todos los niños autistas se les brinda. Él asiste a un colegio regular, está en cuarto grado, básicamente pues está incorporado, pero es difícil, es difícil, es difícil recibir esa oportunidad a muchas personas que se las niegan, se las bloquean, verdad. Los niños disfrutaron del evento jugando, corriendo y pintando, todo bajo estrictas medidas de bioseguridad. Para Teleprensa, Canal 33, Alejandra Barahona.